Una ola de aquí hacia atrás, a la una, a la dos y a las tres, una ola. Se devolvió, se devolvió, se devolvió. Se vino, se vino. Se viene, se viene, banderas arriba, 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 banderas, arriba, arriba, huya, huya. Se vive, se siente. Y lo podemos lograr. Bueno, se vino, se vino, Gustavo, se vino, todo el mundo, una Ulla, banderas, arriba. Arriba Cúcuta, llega el cambio, llega la transformación. y en Norte de Santander, nos preparamos para el cambio y la transformación y por eso recibimos con alegría, con algarabía y amor a quien será en primera vuelta el futuro presidente de Colombia. Amigos y amigas, que estalle el júbilo en Cúcuta, aquí está Gustavo Petro Urrego. ¡Arriba, arriba, arriba, Cúcuta! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, Cúcuta, que recibe a su presidente de la transformación del cambio, ¡Arriba, las mujeres! Voto por Gustavo Petro aunque se venga el mundo encima, porque ya estoy aburrido que me gobiernen los de arriba. Los mismos y con las mismas. ¡Y Cúcuta responde! ¡Se vive, se siente! ¡Se vive! ¡Más fuerte! ¡Dónde están los petristas! ¡Arriba, Cúcuta! ¡Arriba, Cúcuta! ¡Arriba, Cúcuta! ¡Arriba, Cúcuta! ¡Vamos a llamar a Gustavo Petro! ¡Petro! ¡Petro! ¡Sólo han dejado miseria, abandono y pobreza en mi pueblo! ¡Gustavo Petro es un hijo del pueblo! ¡Vamos a levantar las manos y hacer la ola del cambio! ¡Espentamos por aquí! ¡Arriba! ¡Ya llegó! ¡¿Quién llegó?! ¡No se oye! ¡Más duro! ¡Gustavo Petro invertirá en educación! ¡Gustavo Petro le dará un juego! ¡¿Dónde están las mujeres petristas?! ¡Las mujeres petristas! ¡Gustavo Petro! ¡Los jóvenes petristas! ¡Los hombres petristas! ¿Dónde está Cúcuta? Por Gustavo Petro y por la Colombia humana Cúcuta vota Pues quiero un mejor mañana Pa' mis hijos y mis nietos Un aplauso para nuestro candidato Si en algo estamos de acuerdo Que hay que parar esta vaina Pues se pusieron de ruana Los corruptos a mi pueblo ¿Por qué vende ese nombre? Me llamo Diego Emanuel Gracias, gracias Regresen mi corazón al doctor El chico lo va a presentar a Petrolyce ¿Eri, listo? Cuidado Un momento, ya, ya, ya va Voto por Gustavo Petro Aunque se venga el mundo encima Porque ya estoy aburrido Que me gobiernen los de arriba Los mismos y con las mismas Los que se pasan los puestos Entre amigos y compadres Mientras que al pueblo olvidado Lo dejan morir de hambre Vamos a la Guajira y el Chocón Y él tiene la camiseta del doblemente glorioso ¡Vamos Cúcuta! ¡Vamos Cúcuta! Pueblo colombiano O es ahora, o es tú. Bueno, Petro, mucho gusto. Yo me llamo Diego Emanuel. Soy un niño colombo-venezolano. Y quiero que Petro sea el presidente y Francia Márquez, mi vicepresidenta. Gracias. Gracias. Vamos a ver si despejamos un poquito la tarima porque... Les voy a pedir el favor de despejar, porfa. Gracias, Cúcuta. Había sido difícil en el pasado conversar con la ciudadanía de Cúcuta. Siempre pasaba algo. Siempre alguien quería impedirlo. Y ahora aquí en la Atalaya nos encontramos con el pueblo. Los datos de las elecciones pasadas Mostraban en el 2018 a la ciudad de Cúcuta como una de las ciudades del gran arco uribista. Se había constituido la ciudad en una especie de fortín de la ultraderecha colombiana Y habría que entenderlo de alguna manera tenía su lógica, había un porqué. En aquel 2018 por la frontera venían centenares de miles de familias, de personas Con hambre, atravesando trochas en medio de un gran desastre humano que podíamos presenciar Yo aquí los vi durmiendo en los parques, en las esquinas Ese largo éxodo del pueblo venezolano buscando comida Un lugar donde poder permanecer huyendo de una desgracia que se había convertido su propio país Por razones internas, por razones externas, por lo que sea Por aquí pasó un éxodo de pobreza, de gente desesperada De gente con ganas de que alguien ofreciera un brazo, una mano para ayudar Y Cúcuta fue pensando si eso pasa al otro lado ¿Qué podría pasarnos a nosotros si una persona como Petro fuese presidente de la república? Y ese pensar fue llevando a centenares de miles de electores y electoras Del norte de Santander todo a escoger el camino de Duque Han pasado, han pasado cuatro años Y hoy podríamos hacer una valoración Tanto por quienes votaron por Petro en aquel entonces Como por quienes votaron por Duque en aquel entonces Cúcuta me parece Un espacio digamos político, humano Que permite hacer una valoración Porque en cierta forma En su propia existencia En su propio devenir En su propia carne En su propia piel Ha sentido el efecto de una decisión política Le hizo bien a Cúcuta haber elegido a Duque como presidente Es la pregunta que deberíamos hacernos Colombia entera Debería hacerse la pregunta Sin ganas de venganza ni retaliaciones Porque de eso no se trata Sino de evaluar la historia de un pueblo Los destinos, el acumulado Si fue positivo para Colombia Haber elegido al señor Duque Presidente de la República Los datos Lo que nos muestran Los datos fríos de las estadísticas Que el mismo DANE Oficina del Gobierno ofrece Lo que nos muestra es un balance dantesco Lo que ha sucedido en Cúcuta Y en el norte de Santander Es un desastre social Cúcuta se convirtió en una ciudad del hambre Cúcuta se convirtió en una sociedad Del desespero, de la desilusión Del no hay un camino que seguir De la desesperanza Lo que hoy podemos evaluar Al final de estos cuatro años Es que ese mismo hambre Que pasaba por la frontera En esos cuerpos desnutridos De familias enteras Hoy se ha instalado En la familia colombiana Que el hambre de allá Se ha convertido igual Que el hambre de acá Que también miriadas de colombianos y colombianas Quieren irse de nuestro país Porque no encuentran ¿Cómo? No encuentran un lugar No encuentran una oportunidad Hace apenas un año Estalló la juventud desesperada El estallido social Que por todas las ciudades de Colombia Se fue extendiendo Gritando Oigan Tenemos derecho a comer Tenemos derecho a tener una vida digna Solo queremos un diálogo Las mismas circunstancias Que generaban Una catástrofe social Al otro lado Se habían convertido En una realidad también En este lado El hambre estaba en Venezuela El hambre estaba en Colombia Al diálogo Que pedía esa juventud Le respondieron Con gases lacrimógenos En los ojos Directamente al cuerpo Directamente a la cabeza Directamente a la cara El gobierno decidió Hundir en la masacre Hundir en la sangre Lo que era la protesta juvenil Y todos y todas nosotros Habíamos visto Sobre todo Por RCN ¿Cómo disparaban gases lacrimógenos Al otro lado Contra la juventud Del otro lado? Y la prensa de aquí Decía Lo que pasa En el otro lado Es el producto De una dictadura Están matando A la juventud Decían Y solo hace un año Aquí en Colombia Tendríamos que decir Pues también Vivimos bajo Una dictadura Están matando A la juventud Colombiana ¿Cuál la diferencia? Hoy que podemos Hacer la evaluación Al cabo del tiempo Al cabo de estos Cuatro años ¿Cuál la diferencia Del hambre de allá Y del hambre de acá? ¿Cuál la diferencia De los jóvenes muertos allá? Y de los jóvenes muertos acá? ¿Cuál la diferencia De las tiranías Allá Y de las tiranías acá? No hay ninguna diferencia Hemos vivido prácticamente El mismo sistema económico La misma realidad política La misma catástrofe social Por eso hoy Al final de estos cuatro años Cuando nos toca Cuando nos toca Volver a tomar Una decisión política Cuando de nuevo Estamos convocados A las urnas Y hay que evaluar Y reflexionar ¿Cuál el destino del país? ¿Cuál el destino del norte De Santander Y de Cúcuta En los próximos cuatro años? Entonces Creo que ya el camino Disculpenme Disculpenme No es un duque dos Creo Que repetir La triste historia De duque uno En un duque dos Sería un suicidio social Sería un suicidio nacional Creo que tenemos Que tomar otro camino Que podemos proponer Otro camino A esta región A este pueblo A este departamento Yo tengo que decirles Que Cúcuta No puede ser ciudad No puede prosperar No puede superar Los problemas Sin abrir Las fronteras Que la decisión La decisión Que tomó Duque uno Fue una decisión Equivocada No porque No hubieran Problemas Al otro lado Que los había Y los hay Sino porque El camino No era Separarnos Porque de alguna Manera U otra Los destinos De Colombia Y los destinos Del otro lado Van por las mismas Sendas Se parecen Se parecen Hasta en sus Gobernantes No hay nada Más parecido A maduro En Colombia Que duque Y no se trata De ponernos A criticar Lo que hay Al otro lado Ya habrá Ya sociedad Para eso Sino que se trata De mirar Cuáles son Las soluciones Que desde aquí Podemos proponer Para que la gente No tenga hambre Para que la gente No se destruyan Su familia Para que no haya Esta degradación De la sociedad Que hemos Vivido En los últimos Cuatro años El camino Para abrir Las fronteras Ojo Para que pueda Haber Una relación Comercial Aprovechando Un hecho Nuevo Que es positivo Así no nos Guste mucho Y es que Al otro lado Se ha Dolarizado La economía Es decir Que el problema De divisas Que existía Desde hace Bastante tiempo Hoy podría Ser subsanable A través De una base Estable Para el comercio Que ese camino Del comercio Que implica Que de allá Permitan Pasar Mercaderías Y personas Y que de acá Permitamos Pasar Mercaderías Y personas Implica Implica Que las relaciones Diplomáticas Se reestablezcan Normalmente Un tema difícil Polémico Incluso A escala mundial Debatible Indudablemente Pero yo no veo Alternativa Para Cúcuta Si no hay Un restablecimiento Cabal De las relaciones Diplomáticas Y consulares Entre los dos Países Si se elige A Petro Presidente Si se elige A Petro Presidente Restableceremos Las relaciones Diplomáticas Y consulares Con la República De Venezuela Porque es Indispensable Hacerlo Porque es El camino Más Apropiado Para la región El otro Candidato Duque II Dijo Si vamos A abrir La frontera Pero no Vamos a Restablecer Las relaciones Diplomáticas Eso se llama Un Engaño Y es un Engaño Porque si no Se restablecen Las relaciones Diplomáticas Nosotros Solos No podemos Abrir la frontera Se necesita Del otro Estado Se necesita De la voluntad De dos Gobiernos Se necesita Que los dos Gobiernos Permitan El libre Fluir De las Personas El libre Fluir De las Almas De los Sentimientos De las Familiaridades El libre Fluir De las Mercancías De la Cultura Del arte Del conocimiento Y para que los Dos Estados Lo Permitan Entonces Tiene que haber Relaciones Diplomáticas No hay No hay otra Manera Lo demás Es un Engaño Lo demás Es captar Que la mayoría De la población De Cúcuta Se ha dado Cuenta Que si está Cerrada Esa frontera Hay más Pobreza En el Táchira Y hay más Pobreza En el norte De Santander Al darse Cuenta Entonces El Politiquero De turno De nuevo Viene Con el Engaño No es Que yo Les voy A abrir La frontera Pero sin Las relaciones Diplomáticas Con el Otro Gobierno Pues ¿Cuál va a ser La respuesta Inmediata? Que el Otro Gobierno No permite Pasar Las Personas Y las Mercancías Podemos Entendernos Y desde Aquí Lo digo Cualquiera Que sea El Gobierno Allá Cualquiera Que sea El Gobierno Acá Como Hemos Aprendido De la Historia De los Europeos Que se Mataron Entre Ellos Por decenas De millones Han Aprendido Que independientemente De cual Sea El Gobierno De Uno U Otro País Hay Que Mantener La Unidad De Los Pueblos Los Comercios De Los Pueblos La Prosperidad De Los Pueblos Que Es Precisamente Ese Tejido Económico Ese Tejido Social Cultural Muchísimas Veces Familiar Lo Que Permite Que En Esta Región Haya Paz Lo Que Permite Que En Esta Región Haya Justicia Lo Que Permite Que En Esta Región Puede Haber Prosperidad Y Sobre Este Primer Punto Entonces Podríamos Lanzar Una Segunda Propuesta Cúcuta Cúcuta No Solamente Debe Ser Una Ciudad Comercial Como Desde Hace Décadas Lo Ha Sido Cúcuta Debe Además Ser Una Ciudad Industrial Es Es Producción Es El Trabajo La Base Real De La Generación De La Riqueza Tenemos Unas Condiciones Propicias Para Construir A Lo Largo De La Frontera Con Capital En Cúcuta Una Zona De Industrialización Quizás La Más Importante De Colombia No Solo No Solo Porque Aquí Tendrían Que Irradiarse Conocimientos Y Aún Se Tiene Un Sistema De Educación Superior De Alguna Calidad Ese Sistema De Educación Superior Tiene Que Expandirse Al Conjunto De La Población Del Norte Del Santander De Su Juventud Porque Hoy El Conocimiento Es La Base Fundamental Del Trabajo Humano No Es El Músculo El Que Mueve La Economía Como Antaño Es El Cerebro Humano El Que Mueve La Economía A Partir De Su Propia Alimentación Que Es El Saber Que Es La Educación Es Un Cerebro Articulado A La Industria Es Un Cerebro Colectivo Articulado A La Agricultura Es Así Como La Agricultura Se Puede Volver Agroindustria Es Así Como Podemos Articular La Ciencia Y La Tecnología A La Construcción De La Riqueza Social El Padre De La Riqueza Es El Trabajo Y El Trabajo En El Siglo XXI Es El Conocimiento Es El Cerebro Y La Madre De La Riqueza En El Siglo XXI Es La Naturaleza Es El Agua Es El Sol Son Los Vientos Si Juntamos Naturaleza La Madre Y Cerebro Humano Trabajo El Padre Lo Que Se Construye Entre Esa Madre Y Ese Padre Se Llama Riqueza Social Por Tanto No Basta Solo Comerciar Que Hay Muy Buenos Comerciantes En El Norte De Santander Se Necesita Producir Se Necesita Convertir La Atalaya En No Solamente En Casas Que Puedan Recibir La Familia En Su Noche Para Descansar Y Dormir Se Necesita También Que Ese Garaje De La Casa Se Convierta En Un Taller Que Ese Barrio Se Convierta En Un Barrio Taller Que Podamos Trabajar Que Podamos Volvernos No Solamente Comerciantes Sino Industriales Y Para Donde Iría Esa Producción Del Ser Humano En El Norte De Santander Para Donde El Hacer Del Catatumbo Una Zona De Producción De Alimentos Quiere La Oligarquía Colombiana Hacer Del Catatumbo Una Zona De Producción De Pasta De Coca Una Zona De Monocultivos Nosotros Queremos Que El Catatumbo Sea Y Muchas Otras Regiones Del Norte De Santander Una Zona Productora De Alimentos En Donde Un Campesino Donde Una Familia Campesina Pueda No Solamente Producir El Maíz Y La Yuca Y El Ñame Y El Arroz Sino Que Pueda Asociarse Para Ser Copropietario De La Industrialización De Sus Propios Productos Si Una Familia Campesina Produce Cebolla Y La Transforma Industrialmente Entonces Esa Familia Campesina Será Más Rica Será Más Próspera La Agro Industrialización Y La Industrialización De Cúcuta Son Dos Elementos Claves Que Nos Pueden Garantizar Una Base Económica Sostenible Que Garantice Para La Actual Generación Y Para Las Futuras El Que Pueda Haber Pan En La Mesa El Que Pueda Haber Dignidad En El Hogar El Que Podamos En Esta Región Construir Una Sociedad Del Conocimiento Construir Una Sociedad De Derechos Aquí Dijimos En El Año 2018 Es Que Cúcuta Mira Hacia Bogotá Es Que Cúcuta Hace Demasiado Énfasis En Cómo Articularse Vialmente Con La Capital De La República Pero Resulta Que Cúcuta No Es Una Ciudad Andina Resulta Que Cúcuta Es Una Ciudad Costera Resulta Que Cúcuta Puede Salir Es Al Mar Mucho Más Rápidamente Que A Bogotá Si Cúcuta Sale Al Mar A Través Del Lago De Maracaibo A Través De Un Proyecto Que Nuestros Abuelos Nuestros Bisabuelos De Manera Muy Inteligente Captaron Y Volvieron Realidad En Su Momento El Ferrocarril Cúcuta Lago De Maracaibo Entonces Producir Agroindustria En el Catatumbo Producir Industria En Cúcuta Hacer De La Frontera Incluso Del Otro Lado En el Táchira Una Gran Zona De Industrialización No Es Una Idea Traída De Los Cabellos Sino Una Posibilidad Real Es Que Si Nos Articulamos Al Mar Es Posible En la Industria Es Que Si Nos Articulamos Al Mar Es Posible La Prosperidad Es Que Si Nos Articulamos Al Mar Es Posible El Trabajo Humano En Su Estado Más Avanzado El Que Conocemos En Las Épocas Modernas Que Es El Trabajo Cerebral Que Es El Trabajo Intelectual Cuántas Mujeres Podrían Trabajar Haciendo Ropas Dueñas De Sus Propias Empresas No Como Obreras Trabajadoras O Esclavas Cuántos Hombres Podrían Trabajar La Transformación De Las Mercancías Cuántos Jóvenes Hombres Y Mujeres Podrían Ligar El Conocimiento Que Adquieren En Las Diferentes Escuelas Del Pensamiento Y De La Ciencia Humana En Las Universidades A Esto Que Llamamos Producción Cuántos Vagones De Tren Podríamos Llenar Con Destino Al Mundo Cuánto Trabajo Podríamos Hacer Será Ilusorio Claro Claro Que Un Tren Allá Hacia El Lago De Maracaibo No Depende De Nosotros Claro Que Depende De Los Gobiernos Que Existan Al Otro Lado En El País Vecino Claro Que Depende Es De Una Institucionalidad De La Integración Claro Que Depende De 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 Como Enemigos En Cierta Forma Los Políticos Tanto Los De Caracas Como Los De Bogotá Han Querido Es Enfrentarnos Como Si Fuéramos Pueblos Diferentes Cuando Podemos Y Tenemos La Opción De Construir Un Trabajo Común Norte De Santander Y El Táchira Si Volviéramos A Revivir Ese Ferrocarril Antaño De Madera Y De Carbón Hoy De Acero Y Eléctrico Podríamos Garantizar La Salida Al Mundo De Manera Muy Barata De Las Cantidades De Trabajo Plasmados En La Transformación De Las Mercancías De Los Productos De Los Servicios Que El Pueblo Santanderiano Norte Santanderiano En El Campo Y En La Ciudad Podría Ser Es Una Salida Sostenible Y Real Y Permítanme Entonces Ser El Presidente De Colombia Que Pueda Iniciar Ese Proyecto Permítanme En Estos Cuatro Años Que Vendrán A Partir Del Siete De Agosto Impulsar Ese Proyecto Hacer Hacer El Estudio Ponerle La Financiación Binacional A Ver Si Podemos Convencer El Otro Lado Juntar El Táchera Y El Norte De Santander A Partir De Sus Pueblos De Sus Juventudes De Sus Familias Para Presionar Un Proyecto Que De Verdad Le Serviría A Las Dos Regiones Permítanme Que Quizás El Primer Proyecto De Integración Real No De Discursos No De Retórica Bolivariana Que Viene Pronunciándose Desde Hace Dos Siglos Se Pueda Construir En Realidad En La Región Ese Ferrocarril Póngale El Nombre Que Quieran Ese Ferrocarril Debe Ser La Principal Obra De Infraestructura De La Ciudad De Cúcuta Esa Posibilidad Implica Unidad Política De La Población Implica Dejarnos De Engañar Implica Apostarle A Un Proyecto Político Progresista Y De Vanguardia No Está Bien Que Que Ciudadanía Del Norte De Santander Termine Votando Por Proyectos Anacrónicos Que Nos Llevan Es A La Violencia Por Proyectos Que Están Construidos Sobre La Base De Articular El Crimen Con La Política La Manera De Ir Abriendo Caminos Un Ferrocarril No Es De Derechas No Es De Izquierda Un Ferrocarril Es Del Futuro Una Universidad Y Una Ciencia No Es De Derechas No Es De Izquierdas Es Del Presente Y Del Futuro Una Posibilidad De Transitar Hacia Las Energías Limpias No Es De Derechas No Es De Izquierdas Es La Necesidad Imperiosa Del Presente Y Del Futuro No Es Que Vayamos Hacia Nuestro Lado Derecho O Hacia Nuestro Lado Izquierdo Lo Que Vamos Es Hacia Una Política De La Vida La Vida Es Lo Que Está Delante De Nosotros Es Lo Que Está En El Presente De Nosotros Es La Memoria Que Dejamos En El Pasado De Nosotros La Política Fundamental Que Hay Que Construir Es La Política De La Vida Cuando Hablamos De Industria Cuando Hablamos De Producción De Alimentos Cuando Hablamos De Utilizar El Surco Bajo El Sol Cuando Hablamos Del Sol Cuando Hablamos Del Agua Cuando Hablamos Del Cerebro Humano Cuando Hablamos De La Sociedad Del Conocimiento Hablamos De La Política De La Vida En La Frontera Lo Que Ha Dominado No Es La Política De La Vida Es La Política De La Muerte La frontera por esas decisiones equivocadas del actual presidente sectarias Pensadas en el sectarismo ideológico Lo que ha ocurrido es que se ha dejado la frontera en manos del multicrimen Multicrimen, muchos crímenes derivados de una misma organización Las organizaciones multicriminales se han tomado la frontera Y lo hacen en asocio del poder político Hay una articulación, dediqué varios años de mi vida a demostrarlo Entre el crimen y la política, entre el crimen y el poder En la medida en que se han cerrado las posibilidades económicas En la medida en que se ha cerrado y acabado la agricultura En la medida en que se ha impedido el desarrollo industrial en las ciudades En esa misma medida ha venido creciendo lo que sustituye el trabajo Que es el crimen Lo que ha venido creciendo en la frontera Es el crimen ante la ausencia de los estados Ante el olvido de los estados Y ese crimen Llámese narcotráfico Llámese extorsión generalizada Llámese contrabandos Lo que ha hecho es cruzarse con el poder político Y hacer una sola amalgama entre política y homicidio Entre política y muerte Lo que se ha adueñado de la frontera colombo-venezolana Es la política de la muerte La política de la muerte ha llenado la región de fosa común La política de la muerte ha llenado de homicidios las ciudades La política de la muerte ha llenado de terror y de miedo Las regiones, la noche, el mundo debajo de las estrellas en el norte de Santander Miedos y miedos cunden en el barrio Miedos y miedos cunden en la vereda Yo me propongo Pensaría que es posible No sólo como una ilusión Sino como una realidad a conquistar La posibilidad de vivir sin miedo La posibilidad De que la frontera no sea dominada Por el multicrimen Por la política de la muerte Y la manera como creo que podríamos lograrlo No es a partir de más fusiles De más muertos De una política de seguridad Que mira que la sociedad cree esa política Tiene un enemigo interno El delito desde el más simple El robo de un celular Hasta el más complejo La toma de un territorio Para exportar Drogas O para extender la extorsión O el secuestro El multicrimen Bajo la mano de una sola organización El delito siempre tiene causas sociales Siempre tiene una causalidad multidimensional Detrás del robo del celular Está el hambre Por ejemplo Y ese hambre no se acaba Si se hacen más cárceles Si las penas aumentan El delito del robo del celular Si tiene como causa El hambre Solo disminuye Si disminuye el hambre Disminuir el hambre Es una política de seguridad Pero no solamente disminuir el hambre Sino ampliar las oportunidades de los pueblos Si el mundo campesino Tiene un estado que ayude a la producción de alimentos Si hay un gobierno Que se coloque al lado Hombro a hombro De la familia campesina Para ayudarlo a transformar Industrialmente su producción agraria Si el crédito puede ser barato Si la compra de cosechas Por parte del estado puede existir Si la tecnología puede cundir Si su juventud agraria Puede ser educada en una universidad Para estudiar lo que se le dé la gana Si la conectividad y el satélite Pueden llegar a la familia campesina Entonces Las posibilidades del crimen disminuirán Porque el mundo rural tendrá oportunidades Y lo mismo pasará en la ciudad Si la juventud de Cúcuta Puede haber Que a unas cuantas cuadras Pueda tener una sede universitaria En donde estudiar lo que quiere En donde no haya una barrera económica Que a través de la matrícula Le impida ingresar Al derecho a saber Como ser humano Si la educación pública Pueda ser gratuita Y puede ser gratuita Si la educación pública Puede ser de calidad Si un presidente decide Que en el presupuesto nacional Las partidas destinadas a la educación Saltan en cantidad Y de cuatro pasamos a 14 billones Sabiendo que hay que sacrificar Otros temas Como la corrupción Como el traslado de dineros A los más poderosos de Colombia Como el tener un sistema pensional Al que solo le hace utilidades A los banqueros Como no cobrarle los impuestos A los más ricos del país Y en cambio si cobrárselos Al que se va a tomar un plato De lentejas Una sopa caliente de sancocho Si trasladamos los recursos Que han sido el privilegio De unos pocos Hacia los derechos fundamentales De la gente Entre ellos El derecho a educarse El derecho a saber El derecho a la educación superior Entonces podríamos lograr Por ejemplo Que en todo el territorio nacional Y en esta ciudad Y en este lugar de la atalaya Pudieran haber sedes universitarias Para que un joven Una joven Una joven Pudiera estudiar Gratuitamente Como derecho Lo que se le dé la gana Si esas oportunidades Se abren Si yo no tengo que obligar A un joven A endeudarse En el ICTEX Para poder estudiar Quebrando Quebrando prácticamente Quebrando prácticamente Si logra salir De la universidad Porque no puede pagar El crédito Sino que esa universidad Pudiera ser gratuita Entonces ¿Qué pasaría Con el crimen En Colombia? Entonces ¿Qué pasaría Con la inseguridad En Colombia? Yo les puedo asegurar Que la política De la muerte Que hoy Se ha enseñoreado De la frontera Colombo-venezolana A través del multicrimen Cedería Que muchos menos jóvenes Se vestirían De camuflado Ilegal Que mucha menos gente Utilizaría La violencia Que el robo Del celular Disminuiría Pero también El narcotráfico En Colombia El narcotráfico En Colombia Disminuye Si aumenta La producción De la economía Si los campos Se llenan De producción agraria Si las ciudades Se llenan De industria El narcotráfico Disminuye Si la sociedad Puede abrir Oportunidades Y de eso Se traza De eso Se trata Un buen gobierno En los próximos Cuatro años En el gobierno Que pueda abrirle Oportunidades A la gente Que pueda abrirle Las puertas De la universidad A la juventud Que pueda abrirle Las puertas Del crédito Y la asistencia Técnica Y de la tierra Y del agua A la familia Campesina Que puede abrirle Que puede abrirle Como una especie De compañero A la mujer Que quiere hacer Confecciones Las puertas Y las posibilidades Un gobierno Capaz De abrir Las oportunidades Es un buen gobierno Un gobierno Que cierra Las oportunidades Que cierra Las fronteras Que cierra La universidad Para la juventud Que solo le entrega Balas Y gas En lacrimógenos Que solo piensa En bombardear Campesinos Porque cultivan Hoja de coca En vez de ver Cómo se puede Sustituir Ese cultivo Un gobierno Que solo piensa En cárceles Para la gente Que solo piensa En represiones En tiranías En enemigos Internos Que nos convoca Es a matarnos Los unos A los otros Ese Es un mal gobierno Si soy elegido Presidente De la república En Colombia Se instaura La política De la vida Y se derroca La política De la muerte Claro que El abrir Oportunidades Y disminuir El crimen Claro que Al disminuir El crimen Y abrir Oportunidades Va a acabar Con esa alianza Entre el crimen Y la política Entre el crimen Y el poder Es la posibilidad Es la posibilidad De que la política Sea de la gente Decente De la ciudadanía Es la posibilidad De que el dueño Del territorio No sea del que Tiene el fusil Sino del ciudadano De la ciudadana Del niño Y de la niña Al final El cambio Político Quizás Consiste En que En lugar De esos hombres Armados Sean los niños Y las niñas Los dueños Del territorio A esos hombres Armados También hay que Darles salidas En una política De seguridad Humana Hemos propuesto Que si abrimos Oportunidades A la sociedad Colombiana Esas oportunidades También Puedan ser Del hombre Que está uniformado Que esas oportunidades Puedan ser Del soldado De la policía Que la educación Superior Sea para ellos También Que la dignidad Sea posible Para ellos Que el cuartel También sea Seguido De la universidad Que Para ser General En Colombia Se haga Por mérito Y no por la ayuda De un politiquero De una Politiquera Que el hijo De un campesino Pueda ser General Que el hijo De una familia Negra Pueda ser General Porque no Que la hija De una familia Campesina Pueda ser Médica O científica Y a esos hombres De uniforme Ilegales Que hay por ahí Controlando La frontera También hay que Decirles Que si abrimos Oportunidades A la sociedad También son Oportunidades Para ese hombre Ilegal Que hoy Está uniformado Claro que hay Una fuerza Pública Para enfrentarlos Uribe Uribe ya quedó En el pasado No lo mencionemos A ese hombre Uniformado Ilegalmente Que deambula Por allí A veces En el barrio A veces En la vereda Le decimos Le decimos Que si la sociedad Puede tener Oportunidades También Él Que puede ser Enfrentado Si los dos estados Se ponen de acuerdo Indudablemente Pero que también Hay un camino De paz Lo que se propone Una política De la vida Es construir Una sociedad De paz En Colombia Una era De paz No se trata De un tratado Simple Entre grupos Armados Que ya se ha hecho Se trata De sentar Las bases De una convivencia Permanente A través De las décadas Del tiempo Se trata De construir Una sociedad De paz Una era De paz Al hombre Que está armado Le decimos Si es del ELN Que se reinician Los diálogos De inmediato Pero tienen Que ser rápidos Si es del ELN